Hola, mi nombre es Jesús Israel Gardea Rodríguez, soy estudiante de QEP de quinto semestre y pues traigo una propuesta para la determinación de vitamina C a nivel microescala, que es una titulación a microescala. Introducción. La vitamina C sabemos que es una de las principales vitaminas sintetizadas por las plantas, es una de las vitaminas hidrosodubles. Entonces, esta vitamina se sintetiza a nivel mitocondrial a partir de la glucosa por reacciones bioquímicas. Nosotros los humanos no podemos sintetizar esta vitamina, por lo cual es recomendable tener una ingesta diaria de ella. La ingesta diaria recomendada por la RDA es de 75 miligramos para mujeres adultas y de 95 miligramos para hombres adultos. Esto, con esta ingesta la podemos satisfacer consumiendo productos cítricos como lo son las naranjas, toronjas, uvas, frutos que tengan alta riqueza en vitamina C. Existen otros métodos como lo son la cromatografía de HPLC, que es un método muy, muy, muy caro. El aparato es muy caro, los reactivos son muy caros. Existen también métodos a macroescala como son las titulaciones. Estos no son tan caros, pero bueno, a comparación del método que yo estoy proponiendo, este método es deshecha más reactivo, por lo cual tiene mucho más costo económico que una microtitulación. El objetivo es adoptar a nivel microescala una titulación y que esta pueda ser implementada en laboratorios donde se lleven prácticas estudiantiles y ya, pues, en un futuro, si las normas lo permiten, que este micrométodo sea utilizado para el control de calidad de los alimentos. Bueno, pues, la bureta microescala está constituida por un brazo metálico, que es donde se agarra la jeringa de tuberculina, que esta es la que sustituye a la bureta tradicional de 25 mililitros. Tenemos una base magnética donde se coloca el vial con una barra magnética para que esté en la solución en agitación y la jeringa que está en la parte de abajo es utilizada para el llenado de esta microgureta. El péndulo de la jeringa de tuberculina, que es esta parte negra, que se puede observar ahí, es la que tomamos como referencia. Es como si fuese el menisco cóncavo que se forma en una bureta tradicional. Ese es lo que vamos a ajustar hasta cero. A partir de ahí, empezamos a titular. La metodología, bueno, pues, se analizaron cinco jugos de cinco frutos cítricos y un jugo procesado. Primero, el fruto fue lavado muy bien, se partió en dos, se exprimió muy bien, se extrajo todo el jugo del fruto. Después se pasó a una centrífuga, donde se centrifugó a 2400 revoluciones por minuto. Después de la centrifugación, decantamos, quite todo el sólido, todos los azúcares que se forman, los sólidos, etcétera, con una pipeta Pasteur, introducí la puntita y cuidadosamente saqué los sólidos. Después de ahí, con una micropipeta, tomé un mililitro del jugo, lo puse, lo introduje en un vial y agregué ácido clorídico 1 molar. Después agregué 0.05 gramos de yoduro de potasio y después de agregar el yoduro de potasio, agregué una gota de almidón al 0.0% peso volumen. El almidón es el indicador, es el que va a indicar el cambio de color. Después de agregar el almidón, titulé contra yodato de potasio 0.001 normal, dispuesto ya en la microgureta, en la jeringa de tuberculina. Después se procedió a titular y ya cuando la solución tomó un color azul negro, es cuando se deja de titular y si este color se mantiene estable durante 30 segundos, es que ya el proceso de titulación ya terminó. Si en dado caso este color se aclara, se debe de volver a titular, esperarse 30 segundos y si en esta ocasión ya quedó en ese color, pues ya. Solamente mides el molumbre engastado de yodato potasio y cuantifica la vitamina C. Que la vitamina C se mide entre los moles gastados de yodato de potasio por unos cálculos esterequiométricos. Resultados y discusión. Bueno, pues como pueden observar en la tabla, se observa que el jugo cítrico que tiene menor cantidad de vitamina C es la mandarina y la que tiene mayor cantidad de vitamina C es la naranja. Este método es viable ya que para los jugos cítricos, como pueden observar, el coeficiente de variación fue menor al 5%. Solamente la excepción con el jugo de procesado, que el coeficiente de variación fue mayor al 5%. Cada uno de estos jugos cítricos y el jugo procesado aporta para el consumo diario de la vitamina C recomendado por la RDA. Conclusión, el micrométodo es un método confiable para la determinación de vitamina C y puede ser desarrollado como práctica de laboratorio. Tiene sus beneficios, utiliza bajo volúmenes de reactivos y por lo tanto no desecha tanta contaminación, genera pocos desechos, reduce los costos de los reactivos utilizados, no como a nivel macroescala, que se utiliza mayor cantidad de reactivos, mayor cantidad de jugo, por lo tanto en un método a macroescala se desecha mayor cantidad de reactivos. puede ser llevar a cabo en una sesión de dos horas, incluso hasta menos, te tarda yo creo una hora, media hora, pero pues normalmente las sesiones de laboratorios en las facultades, en la licencia a nivel de licenciatura, se llevan en dos horas, desarrolla habilidades y destrezas en el estudiante.